Esta ordenanza que regula el funcionamiento de los pozos sin duda que presenta una tradición y la cultura cultural que indiscutiblemente hay que arreglamentar. Nos preocupa y queremos manifestar que estas manifestaciones en general y en los últimos tiempos debido a las circunstancias que ha vivido el país, en general están vinculadas con la violencia, la agresión y queremos poner especialistas en que si bien existe un marcado control sobre la venta de bebidas alcohólicas que es un problema importante, el tema del control de la violencia que discutimos y que se está haciendo cargo como órgano de contralor de ello, es que se ha cuidado en que esto no se transforme en un escenario problemático de violencia para los vecinos de Bálinas. Es que no se escape de lo que sea una fiesta cultural y popular. Gracias. No, yo quiero aclarar, acá lo que dijo el concejal, que uno no está en contra del poder de la violencia de la familia, me parece bueno que esté ordenado, lo único que sí, que se cumpla la ordenanza, que se cumpla la ordenanza como tiene que ser, y me parecía, me hubiera parecido también que los cursos se podrían agarrar uno por cada localidad, no lo dicen en el... no clara en el proyecto. Hay que también tener en cuenta a los vecinos, no te lo van a hacer, si los vecinos están de acuerdo, no, no quita que uno esté de acuerdo con los cursos, pero sí que estén regulados, como dicen ahí, que lleven el control, y no hacen solamente responsables a las ONG, porque también a los que lo autorizan, son también responsables. Como dijeron, con mucho esfuerzo, con inseguridad, no sé, porque tienen que tratar de controlar, es eso, por más que ir a la ONG, el esfuerzo tiene que estar controlado por la ONG y por el municipio, para que no vuelva a pasar lo que pasó. Listo, gracias por esto. Consejero, igualmente tiene la palabra. Sí, señor presidente, un poco reforzando, expresado por mi compañera Bloque, Rubiera, que esta tradición, como decía alguien por ahí, cultural y popular, en esta ordenanza, estaría faltando el que nos cita, es a cargo de quien va a dar la seguridad de la persona que se cita a la dictadura, a la dictadura, a la dictadura, si a través de policía privada, a la policía local, a la policía municipal, a la policía de la provincia, por eso solicitamos que se introduzca dentro de esta ordenanza, cuando se regalmente, sobre la aplicación, de quien estará a cargo el cuidado de la gente, porque, si bien estará bien controlado, o intenta esta ordenanza controlar el tema de la bebida alcohólica, no sabemos quién puede asistir, si con arma, si con algún elemento contundente, así que, en la recomendación sería importante clarificar de quién será o quién será cargada de la vigilancia, policía privada, policía municipal, o policía de la provincia de Buenos Aires, simplemente eso, y acompañamos, como bloque, esta tradicional fiesta popular y cultural que debe servir también para unir la familia, para poder compartir esta gran diversión que son los corzos, que me acuerdo cuando yo era chico, había en la localidad de La Puna, 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 acá mismo en Los Polines, y en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires, que como los direcciones de corzos de Puna, bueno, donde era una rentabilidad para la familia, pero creo que estaría contando esto, ¿no?, de quién se va a hacer cargo de la seguridad, y que sea importante que haya seguridad para la intimación de aquellos que puedan ir con otra intención de arreglar esta fiesta popular, que se van a llevar a ganar a través de la fiesta de gama, nada más, señor presidente. Consejero, ¿qué nos va a gustar? Sí, señor presidente, era justamente para hacer hincapié sobre el artículo número uno de la presente ordenanza, que lo voy a citar para que lo podamos entender con eso. Declarece de Patrimonio Cultural de Madrid, Argentina, la realización de los corzos de carnaval, correspondiendo al Departamento Ejecutivo la aplicación de fechas, horarios, lugares y organización y organización de los mismos en base a la presente regulación. Si dicen regulación, realización y organización, son tres verbos. Se hace cargo del Departamento Ejecutivo. Por contingencia, se hace cargo de todo lo que es atinente a la base jurídica de sustento para la seguridad. Muchísimas gracias, señor presidente. Por lo tanto, va a ser la votación a la votación, es una hecha por el Ejecutivo de Fernando Ferraro, que la que en este plan afirmativa cierra, se levanta la mano. Aprobado. Aprobado.